Cuando salimos de casa Con la puerta enovillada Ay, qué trabajos pasamos Por esa inmensa llana Y ni en todo vi yo serán Todititos muy livianos No los pudieron parar Entre quince americanos En la hacienda de palomas Se soltó un fuerte aguacero Para poderlos parar Les formaron tiroteo En el rancho del Pirú Se soltó un toro bragado Escapona lo lanzó Con su caballo mielado En la hacienda de palomas La mamá de ese vaquero Le pregunta el caporal ¿Qué razón tiene de mi hijo Que no lo he visto llegar? Señora, si le dijera Se ponía usted a llorar Su hijo la mamá de ese vaquero Su hijo la mamá de un ovillo En la hacienda de palomas 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 En la hacienda de palomas